Caminar Caminando lentamente por la vida Fui entendiendo que no todo era mentira Que mi amor por ti ha crecido Que la rosa floreció Que mis versos se han convertido en gracia Que los años con el sol me han marchitado Que son seis los que pudieran separarnos Que tú eres el botón de aquella flor que apenas crece Que no soy lo que tu corazón merece No No hagamos caso a la gente Y sigamos siempre así Nuestro amor es grande Y a mí No me importan diferencias Porque yo Te amo Que tu vida con la mía No hacen juego Que de lejos El amor se vuelve nada Que el silencio de mis labios Que tu alegre y dulce hablar No me importan diferencias Yo te amo Que me digan Que te digan No me importa Que tu piel Y que la mía No me importa Solo déjame decirte Que quiero vivir en ti No me importan diferencias Yo te amo Que si el blanco Vuelve opaco al color negro Que si el sol Brilla más fuerte Que la luna De colores Mis sabores Mi amor no quiere saber No me importan diferencias Yo te amo 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 No me importan diferencias Yo te amo